Es solamente un anillo, ayer solamente ilusión Y ahora tú piensas a ser, una linda y hermosa mujer Hoy que llegas a tus quince años, tu mujer es un periódico a ti Floreciendo con tanta belleza, que Cristo te da en su amor Quinceañera, quinceañera, manda tu corazón para el Señor No te olvides, quinceañera, que la belleza del corazón es la que pide de ti Jesús Quinceañera, quinceañera, guarda tu corazón para el Señor No te olvides, quinceañera, que la belleza del corazón es la que pide de ti Jesús Los padres contentos están, es el hecho de la realidad De llegar a mirar a su niña a crecer, gracias a nuestro Dios Hoy que llegas a tus quince años, tu mujer es un periódico a ti Floreciendo con tanta belleza, que Cristo te da en su amor Quinceañera, quinceañera, guarda tu corazón para el Señor No te olvides, quinceañera, que la belleza del corazón es la que pide de ti Jesús Quinceañera, quinceañera, guarda tu corazón para el Señor No te olvides, quinceañera, que la belleza del corazón es la que pide de ti Jesús Ministerio Ramírez